Dice el tese de Deuteronomio 25, 18, que leímos en su ratito. Dos años de venir a vender café. ¿Viene bastante gente? Sí, a veces viene bastante, poca, depende. Ya como era así que adelante, empiezan a venir a comprar. Esa es la gente que va de café. ¿Todos los días? ¿Usted qué hora viene? Vengo de dos a tres. ¿De dos de la mañana? A tres de la mañana, hasta la noche. Ya no va a tardar en pasar a mi hermano por año, porque él a veces va para los burgos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!